¿Qué divas se quedan para lo que viene? Ganar. Ganar, de esa expectativa tengo, ganar. Gracias, eh. Chau. El chulo dijo que ellos merecieron mejor suerte, ¿coincidís? No, 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 pero fue un partido muy raro, muy trabado. Para mí mereció un poco más Atlanta, pero bueno, está bien, cada uno... Javier, de lo táctico, ¿se cumplió algo? Sí, nosotros intentábamos jugar por las bandas, pero bueno, nos neutralizaron. Por momentos pudimos, por otros momentos no, y bueno, intentamos tener buen manejo de la pelota, cosa que Chacarita no nos dejó, pero si bien esa fue nuestra idea, también Chacarita lo neutralizamos bastante bien, creo que prácticamente, salvo en algún balón detenido, no tuvieron ninguna chance de hacer algún gol. Primero, impreciso de los dos lados, ¿por qué fue la presión de ganar, de no querer perder? También el viento, la cancha estaba un poco poseada, según lo que dicen los jugadores. No, bueno, no hay excusas, jugamos mal y creo que el empate en líneas generales está bien. ¿Te sirve el punto? No, no me sirve, queríamos ganar.